Totalmente en Vivo Un arra y rojo vervieron pasar Amas de océan por todo el boulevard En la ciudad de los vientos se miró Con unas amas bien tranquilos Hoy se preguntan de dónde viene el dinero Miran billetes y locos en exceso Botellas de las finas para cotorrear A la revasta para pegarme un relax Un patadito andamos a tirarte Un abrazo pa' todos mis carnales Lindo por todos los que en verdad están Saludos hasta Michoacán Y más atrás compadre Zacatecas Así nada Arriba Durango Así nomás Marito Colegitos para con los gringos Soy constante y empregadino Cierro negocios Cierro negocios Servicios y también Con mis camaradas Y de producción Fue muy difícil salir hacia adelante Viví pobreza y tuve que chingarle Lo poco que tengo yo me lo gané Poner puestos y huevos también Dinero fácil Dice la gente Fácil y madres Hay que saber moverse En esta vida todo tiene su riesgo Por eso si yo me rijo Mi proyecto Por favor Por diferente frecuencia Exceso total viejo Amor es bien Hoy hay que raro